El Gobierno Nacional, el Presidente de la República, ha venido actuando desde el primer momento frente a esta situación de Bogotá, con la Constitución en la mano, respetando siempre, siempre nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra institucionalidad. Y con esos criterios seguiremos actuando. Hay todo tipo de rumores que vamos a actuar en forma arbitraria, la respuesta clara y contundente es no. Dentro de ese criterio fue que en la noche de ayer nos reunimos con todos los ministros del gabinete, con todos los miembros del gabinete, durante más de cinco horas. El señor Ministro de Trabajo, encargado de la Alcaldía, nos llevó una serie de propuestas, y de planteamientos y de análisis sobre los puntos más importantes, más prioritarios para desentrabar muchas de las acciones que estaban congeladas y que ha significado que Bogotá no progrese, no avance al ritmo que los bogotanos esperan. Ese análisis lo hicimos en forma objetiva, concienzuda, todos los ministros participaron y de esa reunión salieron una serie de acciones prioritarias. Se acordó que íbamos a actuar en cuatro frentes, con un total de nueve acciones. ¿Cuál Juan Manuel Santos le está hablando al país? ¿El presidente o el candidato? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Estas declaraciones causaron hoy una nueva polémica, desde que el presidente Santos decidió anunciar este plan de choque, que ha sido un plan de choque que ha dicho que es para rescatar a Bogotá. Ese plan de choque ha sido interpretado por los petristas y por, no solamente por los petristas, sino por otra parte de la población de Bogotá, como un intento no para rescatar a Bogotá, sino para empezar su campaña reeleccionista en la capital. A raíz de estas declaraciones y el impacto que estas declaraciones puedan tener en la campaña que se avecina y que ya está comenzando, pues hemos invitado a estas personas. Los invitados de esta noche son Jorge Enrique Robledo, senador reelecto polo democrático, Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, aspira a ser candidato en las elecciones atípicas de la ciudad, Alfonso Prada, representante a la Cámara por Bogotá e integrante de la campaña reeleccionista del presidente Santos, Carlos Vicente de Rú, concejal Alianza Verde, aspira a ser candidato en las elecciones atípicas de Bogotá. Bueno, les agradezco aquí su presencia y pues de una vez comencemos con el tema. ¿Cómo les pareció a ustedes la salida del presidente Santos hoy con su anuncio de todas estas medidas que según él, y hago una muy precisa registro de sus palabras, dice medidas que estaban trabadas y que de alguna manera estaban congeladas, y que él desentraba estas medidas? Carlos Vicente, usted que ha salido en todos los medios. En un primer momento, pues uno diría que son muy buenas noticias para Bogotá, centenares de miles de millones de pesos destinados por el gobierno nacional a programas de interés de todos los bogotanos, en una serie de frentes que el propio presidente planteó. Pero en un segundo momento, pues uno se da cuenta de que no es casual que este compromiso, ahora planteado con bombos y platillos por el gobierno nacional en relación con programas que requiere Bogotá, se haga justamente por parte de un presidente candidato después de haber sacado a Escobazos a un alcalde de izquierda. Muchos de los programas mencionados por el presidente de la República ya correspondían a iniciativas que se estaban trabajando en Bogotá. En los temas de seguridad, por ejemplo, eso es clarísimo. Y en los temas de movilidad, en buena medida también, por supuesto que hay añadidos, adiciones de parte del presidente de la República. Pero usted diría que la mayoría de las medidas que hizo el presidente Santos... En buena medida ya se venían trabajando, María Jimena. Y además de eso, correspondían a solicitudes planteadas por el gobierno distrital al gobierno nacional. Le doy un ejemplo. El tema de la petición de Bogotá para que el gobierno nacional se comprometiera a costear el metro y las troncales de Transmilenio hasta por un 70%, porque el gobierno nacional puede costear un porcentaje inferior. Era un clamor de Bogotá de tiempo atrás que el gobierno se comprometiera en ese sentido. No había querido hacerlo. Ahora sí lo hace. En estas circunstancias específicas lo hace. Entonces, uno no puede dejar de ver en esto, sobre todo en la oportunidad, más que en el contenido de los planteamientos del presidente, una apuesta electoral. Clarísimo. También me podría referir a problemas que tienen algunas de las propuestas del gobierno. Después nos referimos, pero esta es la primera impresión. El doctor Jaime Castro, que se rió cuando lo puse como aspirante a las elecciones atípicas. Eso fue lo que dijo usted. Ahora se está echando para atrás, como se usa últimamente. Ahora hablamos de candidaturas, María Jimena. En la presentación del programa se preguntaban si Juan Manuel Santos hablaba hoy como candidato o como presidente. Yo creo que esa doble condición es inseparable en la persona de él y en la coyuntura que estamos viviendo. Ese es uno de los precios de la reelección, que el presidente que aspire a la reelección no logra separar su condición de jefe de Estado, de jefe de gobierno y de candidato. Por eso es que el propio Juan Manuel Santos ha dicho que hay que desmontar la reelección. Que él la aprobó. Que no, él se opuso inicialmente, después dijo ya fue reformada la Constitución. Pero él estuvo de acuerdo con esa reelección. Obviamente terminó de acuerdo. Ahora bien, en cuanto a las declaraciones en sí mismas, a las propuestas del presidente Santos, uno diría que responden a necesidades sentidas, a necesidades conocidas. Las propuestas y la respuesta a esas necesidades también son en alguna medida lugar común para quienes se ocupan de los problemas de la ciudad. Por eso yo no creo que haya lugar a una disputa sobre la autoría. Muchas de las cosas están en la ley. Pero el tema de los 70% de presupuesto que... Carlos Vicente lo decía, la ley obliga al gobierno. Solo que los gobiernos nacionales siempre tratan de que sea por debajo del 70%, pero terminan dándole el 70%. Y no es coincidencial que lo haga. Lo han hecho con todos los transmilenios del país. Pero ¿por qué lo hacen cuando Petro sale? Esa es la pregunta que les voy a hacer. No, porque lo hacen en época electoral. Ese es el punto. Ese es el tema que está sobre el tapete. La Constitución del 91 hizo suyo un principio válido desde la época de los griegos o tal vez desde antes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La Constitución del 91 prohibió que se juntaran elecciones nacionales y elecciones territoriales para garantizar democracia, para garantizar pluralismo. Eso está prohibido. Lo que hay que preguntarse en este caso es si el gobierno y sus amigos tienen interés en nacionalizar la elección de alcalde de Bogotá, en presidencializar la elección de alcalde de Bogotá. La elección de alcalde, pero no la entiendo. En la medida en que se están revolviendo los dos temas y están casi que coincidiendo en el tiempo. Pero claro, eso es sobre la hipótesis de que haya elección de nuevo alcalde. Yo creo que la va a ver. El presidente acaba de decir, yo actúo con la Constitución y con la ley en la mano, pero no hay toda clase de especulaciones. Yo por eso aprovecharía la presencia de Alfonso Prado de Prada para que nos diga, como uno de los voceros de la campaña reeleccionista, si efectivamente el gobierno va a convocar o no. Yo creo que va a convocar porque es su obligación, pero hay especulaciones, hay rumores en ese sentido. Y para que nos diga también Alfonso Prada, si es la intención de ustedes nacionalizar la elección de alcalde de Bogotá, presidencializarla, volver la elección de alcalde como una especie de primarias de la elección presidencial. Listo, le toca responder a usted. Está yo haciendo de periodista. Ahora, el periodista Jaime Castro. Y además, ojo que yo tengo aquí la norma. Aquí se la voy a leer. Artículo 29 de la ley 1475 del 2011. Está muy clara. Polémica. Tiene que haber elecciones. Según la norma, claro que todo se puede en este país. No, no, no. Es muy polémico. Es que Bogotá tiene un régimen especial en donde Jaime Castro intervino en su redacción y desarrollo después del proceso constituyente en 1993. Ese polémico me asusta un poco. Sí. No, no, no. Lo redacté. Que el tema sea polémico me asusta un poco. Sí, sí. Sáquenos de la duda. Alfonso. ¿Por qué dice polémico Alfonso? Pero es que qué tal aquí al vocero del doctor Gustavo Petro Mediático decir que no hay una norma jurídica polémica. Si él, una norma jurídica clarísima le mete 300 tutelas. Yo lo que creo, pero no creo que sea el debate. Pero para usted eso es polémico. Voy a responder con la mayor... Claro que es el debate. Claro que es el debate. Voy a responder con la mayor claridad posible. Primero separar. Nosotros estamos en la campaña de reelección presidencial, en la campaña presidencial, y el presidente está gobernando y cuando actúa acatando la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado y la orden de destitución del presidente, lo hace como presidente de la República. No hay, ni puede haber, y ahí creo que se desmonta mucho el argumento de que esto es cálculo político, no puede haber un cálculo político para que coincida todas estas decisiones a dos meses precisamente de las elecciones cuando las decisiones que le imponen al presidente una conducta provienen. Uno de normas jurídicas y dos de decisiones de otras instituciones que las tomaron precisamente en los días anteriores. Pensar que es un cálculo político el cumplimiento de los deberes del presidente es que la Constitución y la ley le ordenan a Juan Manuel Santos llenar el vacío que se causa como falta absoluta por cuenta la decisión del procurador. Le ordena a la Constitución gobernar, encargar a un alcalde y tomar decisiones para que la ciudad no se pare. No, 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 eso no dice la norma. Claro que la Constitución... La norma dice que tiene que nombrar un alcalde provisional del movimiento que ganó las elecciones. Y la decisión de nombrar un alcalde es para que no haya vacío de poder y la ciudad no se pare. De tal manera que todas las decisiones que vayan en bien de la ciudad durante ese lapso que pueden ser, lo decía el alcalde Rafael Pardo hace unos minutos en otro programa, decía claramente pueden ser 10 minutos, dos días, cinco días, lo que él esté encargado tiene que garantizar que la ciudad no para y tomar las decisiones que sean. Alfonso, ¿le puedo hacer un comentario? Por favor, claro que sí. Mire, uno podría aceptar, ok, en gracia de discusión que el presidente no sacó a Petro por motivos de cálculos electorales, sino por cumplir la ley. En gracia de discusión, advierto, porque yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero lo que sí llama la atención es que trabaje con su equipo de gobierno, como lo revelaron varios medios de comunicación, y, ojo, con su equipo de gobierno y con el equipo de su campaña electoral, un paquete de propuestas para Bogotá y sea justamente en este momento en que lo revele con una fuerza muy destacada, insisto, en esta coyuntura. Entonces, estamos hablando de dos temas distintos. Uno es la destitución de Petro, que usted dice fue en cumplimiento de decisiones de los tribunales. Pero, ¿por qué inmediatamente liga eso a un plan de acción de gobierno donde asume unos compromisos que se abstuvo de asumir con esa claridad y esa contundencia durante años? No, no se abstuvo, Carlos Vicente, para nada. Lo que ocurre es que claramente aquí lo que ha habido es una pésima relación entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. Lo decía hoy en el tema de la policía del presidente. Destrabar las relaciones de la policía nacional con el alcalde mayor es parte de lo que Rafael Pardo puede habilitar rápidamente por provenir de donde viene. De tal manera que anunciar, por ejemplo, un COMPES y un CONFIS rápido para apoyar las decisiones de la administración distrital era algo que no estaba pidiendo ni reclamando el alcalde Petro. Petro fue dos veces a visitar al presidente de la república en estos últimos meses. Y las dos veces fue para pedirle de una u otra manera intervención era en el caso de Petro y la destitución. Pero no en temas de gobierno de la ciudad. Vamos para con el... Falta la pregunta. Ahorita volvemos. La intervención del presidente Santos es bien desafortunada. Bien mala, diría yo. Primero, porque él empieza diciendo que él viene actuando con la constitución en la mano y eso no es verdad. O sea, la medida cautelar que decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él tenía que haberla aplicado de acuerdo con la Corte Constitucional, que es el organismo que en Colombia dice que es y que no es constitucional. O sea, no le corresponde al presidente de la república escoger a la carta y decir no, es que esto sí me parece constitucional y esto no. O sea, que no es cierto que venga actuando con la constitución en la mano. Lo segundo es que es evidente que sale a anunciar unas medidas con files reeleccionistas y politiqueros, diría yo. Porque la idea que se le transmite al ciudadano es que aquí las cosas en Bogotá no funcionan porque faltaba que el doctor Santos llegara como el chapulín a salvar a todo el mundo de las tragedias de la ciudad. Y eso no es verdad. O sea, esas medidas que anuncia Juan Manuel Santos no resuelven los gravísimos problemas de muchos tipos que tiene la ciudad. Entonces es la demagogia, digamos, electoral, diciendo yo los voy a salvar de todos, señores bogotanos. Faltaba yo aquí, todos los demás son un desastre y entonces hay que reelegirme. Y en tercer término, me parece muy grave que el presidente no haya dejado expresamente claro un tema que se está discutiendo y que va a ser tema de debate aquí. Aquí es, va a haber o no va a haber nuevas elecciones. Ahora, cuando él dice he actuado con la constitución en la mano y no ha actuado con la constitución en la mano y dice que va a seguir actuando con las leyes en la mano, pero ya sabemos que las interpreta como quiera, a mí y yo creo que a todos los bogotanos nos queda la duda de preguntarnos, bueno, ¿eso qué quiere decir? Y hay muchos rumores y muchas opiniones en ese sentido que indican que el gobierno nacional va a hacer todos los esfuerzos para no convocar las elecciones que le ordena la ley y para dejar a cualquiera de sus hombres, llamémoslo así, gobernando hasta el 2015. Y ese era el tema que había que aclarar porque aquí las normas dicen que hay que convocar. Eso es cierto, él no habló ni dijo nada de ese tema, pero por sobre ese tema vamos a volver a tocar con argumentos jurídicos y todo para que el doctor Prada nos ilustre a ver qué piensan allá en Palacio. Después de esta pausa seguimos aquí en Semana M.